Estás pendiente de si hay alguna comunicación en el exterior para captarla con la explicación de aquí de la base de susurro para ver si hay alguna noticia tanto de nuestros compañeros como del exterior Vale, el centro de control no es el sitio indicado para el puesto de escucha el puesto de escucha es en la sala de comunicaciones, ¿vale? Aquí el control es más todos los sistemas de seguridad, base, energía y si el sistema de comunicaciones está funcionando Entonces le abro comunicación a Cael y le digo Cael, ¿has escuchado algo allí en el centro de comunicaciones? Aquí está todo correcto En el centro de comunicaciones no tenemos constancia de ninguna novedad respecto a la misión del grupo 2 Vale, bueno, pues aquí en el centro de control está todo en verde lo único que quizás me veo algo sobrepasado con la cantidad de ordenadores y cosas que tengo que hacer aquí Reúno al pelotón y vamos para allá Vale Cael, tú en la sala de comunicaciones estabas ahí en el puesto de escucha que básicamente es una sala donde recoge todas las comunicaciones del planeta Apenas hace un rato que eso Unas horas que el grupo partió pero no parece que no hay ningún tipo de comunicación entre ellos Y toda la información que se está recogiendo apenas te da tiempo para analizarla totalmente Si no le dedicas tiempo, vale, de ir revisando todas las comunicaciones que el dispositivo Cael está recogiendo Ya que está en modo pasivo, vale, simplemente está recogiendo información y ves que hay unas grandes máquinas a tu lado Donde hay unas grandes cintas magnéticas y demás que están recogiendo todos esos datos Vale, Arkan es mi superior, ¿correcto? Sí Vale, hemos quedado de avisar al resto del grupo Desde la sala de comunicaciones entiendo que tendré megafonía para hablar con la base Tienes un comlink en tu equipo, que eso es como un pinganillo que te conecta con transmisiones de radio para todo el pelotón Vale, nosotros somos la escuadra azul, ¿era? Por ahora el Arkan no ha determinado el nombre de escuadras y colores ya que está como empezando Vale, pues por el comlink, aviso a Dero y a Tenlar Que vayan a la sala de ordenadores, que Arkan necesita ayuda Bueno Arkan, tú escuchas todo eso Comunicación abierta de tu subalterno Estás ahí en la oficina de oficial ¿Qué estás haciendo exactamente? Bueno, como ellos ya habrán podido comprobar a sus datapaths Les ha llegado una serie de directrices con las órdenes que deben cumplir Obulosamente ahora para el buen funcionamiento de la base Acto seguido Viendo que aún no me han dado una novedad sobre Spurs o algo así Me dirijo a donde tengan retenido al oficial imperial Con el propósito de conseguir códigos de seguridad Protocolos que nos puedan ayudar a burlar al bloqueo imperial Tanto espacial como a las patrullas imperiales en tierra Muy bien Dero, ¿estás aquí? Dale un clic en la foto, personaje Yo te escucho Vale Él no está hablando, él tiene el micro muteado Pues nada, tenéis libertad en el mapa para... Albi, Albi, yo sé que lo escucho, ¿no? Que él... pues yo no lo escucho, tío Sí, dame, le oigo Dile que salga y vuelva a entrar al canal, que no le escucho Dice, Albi, que salgas y vuelvas a entrar en el canal A ver si soy yo que lo tengo muteado por algo Igual te lo escucho, Albi, porque los demás lo escuchamos Vale, vale Aparte lleva rato, güey, perdón Vale, ok Perdona, Amar, fui yo el que el otro día, como estabas haciendo ruido, te muteé Y pensé que... que eras tú No, no, fui yo Perdona, tío Dime, tu personaje, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo actualmente? Eh, yo... eh, quería... quería observar, o sea, quería chequear lo de... Y evaluar los vehículos que... que... que Alcan no había ordenado, registrar Entonces, pero en el mapa no veo la ficha mía Perdón Vale ¿Ves el mapa? Sí, sí, el mapa lo veo aquí todo Vale ¿Te la pongo en el garaje mismo? Exactamente, sí Venga, ahí estás Bueno, pues estás ahí en el garaje Ves... que de los 10 motos speeders faltan 3 Ya que son las que se las asignó a la otra escuadra Y... quedan 7 y el ATC3... perdón, el ATST Que está... a tu derecha Parece que están en todos los vehículos Así en simple vista parece que están en buenas condiciones Ok, entonces... eh... Esto... esto lo reporto a... a Arkham de que los vehículos que están aquí están en buenas condiciones Eh... se le ve que están... o sea, no tiene ningún ningún problema, ningún... me gustaría evaluarlo ya técnicamente ya, por ejemplo, encendiendo uno, por ejemplo... Porque me gusta... eh... probarlo ya así para tener la seguridad de que sí realmente funciona Estás ahí probándolos, te va a llevar un poquito de tiempo chequear las 7 motos en profundidad Cuando... también tú recibes las comunicaciones de Kael La... de Tendar y demás Sí... Así que... Tendar... ¿Qué haces? Pues... eh... abro un... una comunicación privada directamente con... con Arkham Y le digo... eh... sí, capitán A ver... eh... creo que está habiendo una serie de confusiones en las líneas Necesito más manos aquí en el centro de control Están todos los... símbolos en verde O sea, que tenemos todo lo necesario para controlar la base Pero... me temo que yo solo no voy a... no voy a poder controlar y dominar el sistema No sé si... tendríamos que intentar convencer a alguno de los propios retenidos De que colaboren con labores rutinarias que no complementan la seguridad Pero yo solo no voy a poder Arkham... eh... demora unos segundos en responder y... Y cuando finalmente responde dice... El centro de control... no... olvídese... Su prioridad es el centro de comunicación... Quiero saber todo lo que ocurre en este planeta Todos los controles en verde y supongo que funcionarán... Si no... me llegará un aviso al datapad... Me diré hacia el centro de comunicación... Vale... Mientras tanto, Kael... ¿Sigues en el centro de comunicación o te estás moviendo? Estoy esperando que... Que haya nuevas órdenes... De momento no me muevo... Vale... ¿Quieres hacer algo mientras tanto? Mientras tanto... No, estoy... Estoy esperando sus órdenes, mi señor... Arkham... Duda un segundo y dice... Te voy a ir a ver si las manda al datapad... No se preocupe... Se las vuelvo a enviar... Y... Le envío al datapad sus órdenes... Y aparecerán en rosita... A la izquierda... En el chat... Es un privado que te están... Sí, sí... Las he leído... Pero bueno... Como estoy un poco descolocado ahora mismo... Tampoco sé bien qué hacer... Vale... Entonces, como dice que hay que mirar por la seguridad de la base... Y he recibido de que hay problemas en la... En la zona de control... Por eso he enviado el... El aviso de que nos juntáramos allí... No, más... Es un... Más que te fijes en el perímetro... Más en plan seguridad... Militar... ¿Entiendes? Ok... Pues voy a... Voy a hacer ronda... Y si me encuentro con Dero... Ya hablaré con él... Vale... Por lo pronto te encuentras con... Tendard... Que no tarda en llegar a la sala de comunicaciones... Y te lo encuentras de frente... A ver... Sí... Me dejas ese asiento por favor... Necesito los controles primarios... Todo para ti... Ningún problema... Bueno... Me siento en la silla principal... Y... Básicamente lo que voy a intentar es... Encontrar alguna manera de hacer... Como una especie de escaneo orbital desde aquí... Para saber cuál es la situación que hay arriba en órbita... O sea... Cerca de la órbita del planeta... Cuál es la situación del bloqueo... Y si hay alguna manera de capaz de localizar a la... A la rebelión que está detrás del bloqueo... Muy bien... Pues nada... Te pones manos a la obra... Empiezas ahí a... A teclear... ¿Necesitas mi ayuda? Eh... Bueno... Me podría venir bien... Los controles de aquí de mi izquierda... Y te señalo... Te señalo unos controles ahí... Con verde y rojo... Digo... Mientras que esté todo en verde... No hay problema... Todo verde... Si cambia algo... Y sigo... Sigo realizando la operación... Vale... Mientras tanto Dero... Ya está revisando ahí las motos... Todas están funcionando perfectamente... Eh... La estás chequeando... Le estás dando incluso un poquito de gas... Como para asegurarte de que está todo perfecto... Para no jugártela... Con... El capitán... Y ya... Solo te queda por chequear... El... El ATST... Que es este vehículo de aquí... Exacto... Exacto... Me acerco a la ATST... Para asegurarme de que... Todo funciona bien... Todos los sistemas... Responden perfectamente... Y... Así mismo... Eh... Ya todo chequeado... Entonces pasó el reporte... Al capitán... De que... Todos los vehículos... Están en buena condición... Y están... Eh... Listo para su uso... Bien... Mientras te metes a chequearte el... El ATST... Te das cuenta que es un vehículo... Que... Que... Es más... Lento que las motos... Pero en cambio... Tiene bastante más armamento... Tiene un armamento principal... Que lo maneja el piloto... Y un... Un armamento... Armamento secundario... Que lo maneja el copiloto... Entre el armamento... Pues hay unos cañones blaster... Y luego el copiloto maneja... Uno... Unos cañones blaster... Ligeros de repetición... Y un lanzagranadas... Chequeando la munición de... Lanzagranadas... Averigua... Que el ATST... Tiene 12 granadas... De munición... Y parece que está todo perfecto... Está todo... Parece que ni se ha utilizado... Casi... Cuando ha dicho que estaba revisando el ATST... Lo decía en el canal público... O privado al... Al capitán... Privado al capitán... Muy bien... Realiza la transmisión... A él llega a Arkhan... Arkhan... Escucha como Arkhan asiente... Bueno... Es un sonido como... Como asintiendo por el... Por el... Comlink... Y le dice... Buen trabajo... Pase a sus funciones secundarias... Muchísimas gracias señor... Se cerra... Muy bien... Bueno... Bueno... Cada uno... Entonces ya... 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 Ya ha dado... Ya ha dado de que cumplí mi primera... Mi orden principal... Entonces me dirijo a la sala de comunicación... Para ayudar a... A TENTA... Muy bien... Estás moviéndote... Estáis cada uno... Realizando las acciones... Que está... Que os ha... Encomendado Arkhan... Cuando... Suena la alarma... Por toda la base... Arkhan... Primera... Soy un estruendo... Perdón... 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 Sí... Las distintas tareas... Que estabais llevando a cabo... En la base... Que se ven repentinamente interrumpidas... Por un fiero grasnido... Que viene desde el cielo... Y que parece proferido... Por una de las criaturas de la zona... El grito no se ve... Seguido... El grito se ve... Seguido por un ruido estruendoso... Y un sordecedor... Que tiene en su origen la superficie... Para a continuación... Quedar todo en silencio... Cuando os acercáis a las estaciones... Motorizando a la base... Para averiguar que ha ocurrido... Veis a la distancia... Una enorme criatura alada... Que se aleja volando... Mientras a su espalda... Lleva varias figuras humanoides... Hacéis un barrido en los alrededores... Y de pronto... Descubrís que el estruendo... Lo ha provocado una gran roca... Que ha caído del cielo... Golpeando al anilos... La anilos tiene una ala... Parcialmente reventada... La bestia y sus jinetes... Podrían volver a atacar... Con facilidad a vuestra base... Si queréis mantener las instalaciones intactas... Quizás necesitaréis descubrir... De dónde vinieron esas criaturas... Y por qué quieren destruir vuestra base... Le digo a Tendar... Qué es lo que ha ocurrido... Y cómo está la base... El estado general... Digo... El... El control de daños de la base... En principio es correcto... Pero me temo que... La lanzadera anilos... Ha sufrido... Un golpe bastante fuerte... Y no creo que... Pueda ser ahora mismo capaz de volar... Tendría que comprobarlo... Pues acompáñame... Tendar y Dero... Informo al... Informo al capitán... De que vamos a comprobar la anilos... Que parece que ha sido dañada... Eh... Arkham parece... Donde el segundo dice... Eh... No... Negativo... Necesito a Tendan en ese puesto... Lleva Tardero... Me lleva... Voy diciendo que Tendan se queden en comunicaciones... Me lleva Tardero... No hay ningún problema... Yo por mi parte Albi... Eh... Hablo con Link... Con Jin... Aunque no está jugando... ¿Vale? Y le... Y le encomiendo que pillas al... Al Imperial que haya cambiado de bando... Y que le pregunte sobre esos... Sobre esos seres... Sobre esos seres... Y todo lo que sepa de ellos... No hay ningún problema... Entendido capitán... Te dice Jin y se pone manos a la obra... Mientras tanto... Kael y Dero... Llegan hasta el... Hasta la plataforma... Y veis... Lo que os sospechabais... Ahora tendréis que reparar esa ala... Me acerco...